Vamos a hablar de la posibilidad que se está analizando y que se va a conocer en el mes de julio que es de expulsar al Partido Socialista de la Argentina que participa del Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo que reúne a los partidos progresistas y socialistas de la región. En un principio el exgobernador Hermes Biner desconoció esta situación, luego la admitió. En las últimas elecciones venezolanas, ¿usted hubiese votado a Chávez o a Capriles? Yo hubiese votado por Capriles. Por Capriles, claro. No fueron solamente las palabras, pero fueron determinantes para que la organización que agrupa a los partidos populares de la región decidiera separar al Partido Socialista, del que viene el expresidente, de su grupo de trabajo tras esperar en vano una explicación que le habían pedido. Y como él es presidente del Partido Socialista y el Partido Socialista es integrante del Foro de San Pablo, se solicita una aclaración, una respuesta, como no la hace, se propone su expulsión, su separación del grupo de trabajo. El Foro de San Pablo es un frente constituido por partidos progresistas, como el Partido de los Trabajadores, como el Frente Amplio, como Alianza País de Ecuador, como el Más de Bolivia. Y entonces también culpar a los gobiernos progresistas por esas víctimas mayoritariamente chavistas, parecía que involucraba al gobierno de Dilma, al gobierno de Evo, al gobierno de Correa, y eso era muy grave. Entonces, ante la falta de respuesta, la Secretaría Ejecutiva propone separar al Partido Socialista, y eso fue aprobado por los partidos argentinos integrantes del Foro.